El secretario general de gobierno, Víctor Manuel González Romero, manifestó que no habrá recursos extra para el Congreso del Estado para que cubran la deuda de 58 millones de pesos que tienen con un despacho contable y que un juez les ordenó liquidar, pese a que los diputados se quejan de que su presupuesto para este año no alcanza para cubrir el adeudo. No tenemos recursos para partidas adicionales y mi opinión muy personal, si los tuviéramos habría otras prioridades, no esa. Pero ahorita no hay recursos para partidas adicionales, no lo tiene contemplado el presupuesto del legislativo. Hasta ahorita nosotros el dinero del Congreso se lo damos al Congreso y ellos los administran. Si de ese dinero ellos quieren pagarle al despacho o no, o pueden o no, es responsabilidad de ellos porque les toca administrarlo. ¡Gracias!